En videos anteriores ya les había comentado que yo venía de una familia espiritista, familia por parte de madre. Nosotros éramos de Morón, ciego de Ávila, Cuba, y ellos eran de Mahagua, otro pueblo. Desde muy chiquito yo fui al catecismo, yo iba a la iglesia católica. Pero todos los fines de semana nosotros íbamos a Mahagua a reunirnos con nuestra familia a practicar el espiritismo, a hacer nuestras ceremonias, rituales, para invocar a esa comisión de seres que me acompañaban, que me protegían, y en mi caso que era medium, para que esos espíritus dieran a través de mi cuerpo mensajes a los vivos. Al pasar el tiempo, esa gracia que yo poseía, como decía mi tío que en paz descanse, que él se suicidó, se fue desarrollando, pero a mí no me gustaba ejercerlo, porque cada vez que yo le decía, le adivinaba a alguien que yo no conocía sobre su futuro, yo me sentía muy mal. Una noche estábamos reunidos allá en Mahagua después de una de las tantas misas espirituales que nosotros habíamos hecho. Estábamos en la sala todos reunidos de la casa de mi tía María Luisa, la cual era medium también en ese momento, y hoy es cristiana. Y como te había mencionado, a mí no me gustaba tener ese tipo de premoniciones, no me gustaba adivinarse el futuro a nadie, porque en realidad eso se debía al poder de un espíritu que a mí me administraba en ese momento, y que poseía mi cuerpo, y que cuando salía me hacía sentir muy mal, me desgastaba físicamente. Como que todas las energías negativas, los espíritus oscuros que acompañaran en ese momento a esa persona que yo estuviera consultando, se me pegaban, como que las recogía. Recuerdo que mi primita y yo éramos los que recogíamos en el patio, las flores, las plantas espirituales, para preparar la misa, para las ceremonias. Pero ese día, en lo que nosotros estábamos recogiendo las plantas y las flores y esas cosas, yo me encuentro una piedrecita así redonda, que parecía un eleguá de bolsillo. Las personas que practican la santería saben de lo que les hablo. Tuve una visión en ese momento, como que cada vez que ahora yo consultara a alguien, que esos espíritus que me administraban en ese momento pasaran a través de mi cuerpo, que yo les leyera el café, o que yo les leyera la mano, como que ya esas energías no se iban a quedar en mí, como que iban a ir directamente a esa piedra si yo la tenía en el bolsillo. Y todo esto yo lo hablé con mi primita, yo se lo conté a ella. Y entonces, esa noche, mi prima, mi tía María Luisa, mi tío Rolando, que en paz descanse, la hermana de mi prima, Naydeli, su mamá, lisita, me decían que dale, vamos a, para que nos leas la mano, para que nos adivines el futuro. Y sí, se lo hice a todo el mundo. Pero mi prima, Naymi, estaba ahí, dale, léeme la mano. Entonces, cuando yo le miro la mano a mi prima, yo le digo, Naymi, qué cortica tú tienes la vida. Imagínense en ese momento la tensión en el aire, la cara de todo el mundo. Yo no sé por qué a mí me salió eso de la boca. Para ponerle la tapa al pomo, mi prima me dice, ay, sí, yo sé que yo no voy a llegar a vieja. Ella era unos añitos mayor que yo, pero era una adolescente. En la familia más nunca se habló de ese episodio, pero fueron pasando los meses y todas las predicciones se fueron cumpliendo. Las de mis tías, las de mi otra prima. Yo comencé en la secundaria, yo más nunca fui a Mahagua. Un día me enteró por mi mamá que mi primita ella en Mahagua se cayó en la escuela y que el otro día le dio fiebre y cuando la H1N1 se la llevó.